El tema, la mujer en la política. De esa manera decía, la educación es la fuerza más poderosa para cambiar el mundo. Muy buenos días, adorables miembros de la Escuela de Argentina. Autoridad de la Escuela de Argentina y de los maestros y compañeros de la Escuela de Argentina. Para mí, un honor es volver a estar parada en esta tribuna para poder insertar la palabra. Y que mejor que ella, que es una que la tengo aquí en la sangre, porque soy mujer, porque la participación de la mujer en la política cada vez es más importante. Es importante recalcar que las mujeres, desde años antiguos, tienen un estilo marginada. Y que traemos a los hombres a los niños. Los hombres son soñados. No sé si hubiera pasado por este país, hijos de planes enteros, porque no somos el mismo. La discriminación, la violencia, destrucción y la falta de oportunidades son una injusta realidad para millones de mujeres de México. Pero está reconocido por el propio presidente de nuestro país, en la ceremonia oficial, por el pie internacional de la mujer, que es dada hace dos meses. Para que los hombres y las mujeres, que tienen igualdad, se necesitan esa fuerza poderosa a la que mantienen que a la mujer. La educación, que es la parte de final de género, porque para que las mujeres participemos en la política, necesitamos esta inigualdad de derechos. Y eso se logrará solo con la participación de ella y de los hombres. En este estado, vuelvo a ser un claro ejemplo. Actualmente nos encontramos en las campañas políticas para los Estados Federales, de los tres de los Estados Unidos. Y como, tenemos varios políticos, pero yo les he tenido en el partido a los que están haciendo, y a los que llevo igualmente. Tenemos a nuestro candidato, el creciado José Luis Toledo Mérita, que va por los distritos y por el conflicto. Tenemos en el distrito, a la candidata, la licenciada de la espolvula clota. Y en el distrito de él, tenemos la regla de pescados. No sé de ustedes, dividamos en breve. Tal vez uno se pueda, pero pensándolo, tenemos dos hombres y con una mujer. Y aquí, yo día con día, soy el clara ejemplo de que las mujeres participamos cada vez más. Desde el 5 de abril, que inició la campaña de mi candidata, he caminado Colombia por Colombia, viéndolas hablar con las personas, dar sus propuestas. Estamos en cuenta de gente de las redes sociales. Es muy triste ver, que aún siendo mujer, haya hecho lo que haya hecho. Al día, una publicación de ellas, llega a 12 en la salida. Cuatro, normalmente con el ánimo. Y estos cuatro, tres son de hombres. En donde, la participación de las mujeres en la política, sigue siendo rechazada. ¿Qué no somos capaces las mujeres, de seguir participando? Bueno, hace unos cuantos años, las mujeres tuvimos el derecho a votar. Porque, si somos las que encadraban, se traeran, se traeran junto a los hombres. Y no teníamos el derecho de enjoger quienes iban a la religión de nuestro país. Las cosas han ido cambiando alrededor del mundo, con la participación cada vez más importante de las mujeres en la vida política. Sin embargo, no debemos permitir que son muy oposidas de mujeres, que van a sentir cada vez más a esos espacios de toma de decisiones, nos lleguen y nos deben creer que hemos llegado a un estado de igualdad. A terminar. Porque así, como cada vez más mujeres van a sentirlo a esos espacios de toma de decisiones, existen millones de mujeres más que son violentadas, lastimadas, penipediadas públicamente, cuando sean violadas sexualmente. Y nada, en estas tres comunidades, como liderazgo, de redes inferiores. Hace dos meses, ha sido una toma de protesta en el municipio de la finalidad. Hace dos meses, ha sido una persona que me dejó presentar los grandes lugares. La persona que tenía en un nombre del integrado Cristo Pérez Cuadro, el líder nacional de la red de jóvenes con el ministro. Le decía. Recordemos que la mitad de la población en el mundo son mujeres. La otra mitad son los hijos de las mujeres. Hace dos meses. Para propiciarnos la sociedad más participativa en la política, justa y democrática, necesitamos a las mujeres de entera para irse tomando decisiones. Para poder ser una sociedad más participativa en la sociedad, necesitamos a todas las mujeres del mundo siendo respetadas en cada uno de sus derechos humanos. Para poder ser una sociedad más participativa en la sociedad, necesitamos realizar todo tipo de discriminación basada en el sexo de las personas. Tomaré de ejemplos, a mi padre, que se revoluciona en la sociedad. Hace dos años, todavía en proporción a candidatos, hay un 70% hombre recibe en la sociedad. Yo orgullo en decir que hoy en esta campaña electoral, que hoy en día a lo largo de mi país, van 50 a 50. Estamos en entidad y cada vez más vamos evolucionando. Soy mujer y estoy orgullosa de cerdo. También soy política, desde sangre, desde pequeña, ya siempre tiene toda una familia. Creo que todas las mujeres somos políticas. Porque nacemos, porque damos salud, porque tiempo en día somos ciertas de familias, que sabemos elegir a nuestros hijos. Porque no es trabajo fácil. Necesita mucha, mucha paciencia y tolerancia. Para poder ser una sociedad más participativa y democrática, es necesario también que abuelva a fin en esto. Es necesario que más hombres se unan a la lucha por la igualdad. ¡Es mucho! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!